Hola, aquí habla Sergio Feitosa. Yo voy a hacer la presentación del ítem 3 del entrenamiento conceptos de diseño para tableros, celdas, aparamentas, ductos de barras y subestaciones. En este ítem 3, nosotros vamos a hacer la introducción al uso del software Switch Gear Design. Este software es un software para el desarrollo de celdas, aparamentas, equipos de media tensión y barra tensión de una forma general. En este vídeo vamos a mostrar las principales aplicaciones y potencialidades del software. Las pantallas, aplicaciones, variables de entrada, variables de salida con los resultados. En los documentos completos de la formación se muestran también las unidades empleadas, condiciones de uso y de validación. Se muestran también cómo utilizar el software y esto es basado en muchos estudios de casos de equipos muy similares a los que los diseñadores de equipos necesitan hacer en el día a día de su trabajo. Aquí mostramos la pantalla principal del software. Este software fue desarrollado por mí, CR Feitosa, para ser simple. Y fue basado en mi experiencia trabajando en laboratorios de pruebas. Yo trabajé en laboratorios de pruebas por más de 25 años. Una de las cosas que muchas veces era necesarias era hacer la simulación de pruebas que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio. En aquel momento yo no sabía cómo hacer este tipo de simulación. Y por este motivo yo desarrollé este software. Él permite hacer la simulación de pruebas de calentamiento, elevación de temperatura, arco interno, pruebas de corriente soportables de corta duración y de cuesta, donde necesitamos calcular las fuerzas electrodinámicas. Se puede hacer también la verificación de los campos magnéticos, campos eléctricos, dentro de todas las partes de los equipos y también, y mismo en subestaciones completas. Es un software de utilización muy práctica. Y la intención es tener pocas pantallas de entrada y salida de resultado, para no ser difícil de utilizarlo. Entonces, la pantalla principal es esta que puedes ver ahora en el vídeo. Tiene en la parte superior los tipos de pruebas que se pueden simular. En la parte central, los tipos de equipos que se pueden simular también. Acá tenemos, por ejemplo, parámetros de barra de tensión, el compartimiento del interruptor, el compartimiento del centro de control de motores. Podemos hacer también la simulación de celdas de media tensión, de ductos de barras, de subestaciones completas. En cada una de estas pequeñas cartas blancas que se pueden ver en esta pantalla, se puede hacer una selección. Cuando se hace esta selección, se hace clic en el botón geometría, que está en la parte superior de la pantalla, va a aparecer una figura, como nosotros vamos a ver en la próxima diapositiva. En la parte derecha de la pantalla están los datos eléctricos. Entonces, allá se pueden poner las corrientes normales, las corrientes de cortocircuito, las tensiones de operación. En el caso de pruebas de calentamiento, se puede hacer la velocidad del fluido, la área de ventilación. En fin, toda la resistencia de los interruptores, la resistencia eléctrica de los interruptores, que es la variable más importante para la simulación de calentamiento. Se puede poner las dimensiones de las barras principales y de las barras secundarias. En fin, todos los datos que normalmente un proyectista, un diseñador de equipos, necesita poner para hacer los cálculos de ingeniería. En la próxima pantalla podemos ver, para el caso de una celda de media tensión típica, podemos ver la pantalla que va a aparecer cuando hacemos clic en el botón geometría en la parte superior de la pantalla. Cuando se clica, aparece esta figura. Se puede ver en la figura que hay pequeñas carras blancas. En estas carras están las dimensiones en milímetros. De los principales puntos que caracterizan las barras de la celda, también las dimensiones de aberturas de ventilación y muchos detalles. Si puedes mirar con calma esta figura, se puede percibir que cualquier tipo de celda puede ser incluida en esta figura. Cambiando solamente las dimensiones se pueden hacer todas las posibilidades. Este es el segredo, esta es la funcionalidad básica del software Switching Gear Design. Ser simples. No es necesario poner muchos y muchos, muchos detalles. Si la barra tiene una pequeña curvatura, esto no es importante. Lo que es importante está mostrado en esta figura, acá. Así como podemos hacer para celdas de media tensión, y acá hay algunas variaciones. En la izquierda es la misma que en la diapositiva anterior. En la derecha hay otras posibilidades de celdas de media tensión. Acá podemos ver variaciones para celdas de baja tensión. En la izquierda de la figura tenemos un compartimiento de celda con el compartimiento del interruptor. En la parte derecha tenemos una otra variación, un compartimiento de centro de control de motores. Puede ver que en todas las figuras la idea es la misma. Es poner las variadas de entrada y el diseñador, la persona que está haciendo el diseño, va solamente a cambiar las dimensiones. Puede también crear nuevos casos. Se puede hacer todo con mucha simplicidad. Un otro ejemplo. Acá tenemos otras figuras, otras posibilidades de celdas de aparentes de baja tensión. Algunas son un poco diferentes de la situación más comúnmente encontrada en el mercado. Acá tenemos un tipo de equipo, un ducto de barra, un ducto de barras horizontales. Con este tipo de ducto se puede incluir muchas y muchas y muchas variaciones. Este es el arranjo que se utiliza para hacer las pruebas de calentamiento, de cortocircuito, de arco interno, cuando tenemos un ducto de barras, de media tensión o de barra tensión. De media o de barra. Tenemos solamente que cambiar el voltaje que va a ser aplicado al equipo. Acá tenemos un otro ejemplo. Este es un ejemplo para una substitución completa. Es un arranjo de disjuntor y medio. Donde se puede, de la misma forma, poniendo las dimensiones que aparecen en esta figura, se puede hacer la calculación de calentamiento, se puede hacer la calculación de esfuerzos electrodinámicos, se puede hacer el mapeo de los campos magnéticos y eléctricos para cuestiones de seguridad personal y todo más. Otras posibilidades son otros arranjos de otros arreglos de subestaciones que son mostrados acá, tipos diferentes. Acá tenemos un GIS, es un tubo, un ducto de barras, utilizado para aislamiento en SF6. En la parte izquierda tenemos un ducto de solamente una fase. En la parte derecha, un ducto trifásico. Acá tenemos algunas figuras que estas no hacen parte del software que es ponido en disposición en el sitio. Estos son casos que se utilizan solamente para arreglos customizados. Cuando un cliente pide algo muy específico, yo puedo desarrollar para él. Los tipos de pruebas que pueden ser simuladas son, yo he mencionado, los cálculos de esfuerzos electrodinámicos relacionados a las pruebas de corrientes soportables de corta duración y la cresta, calentamiento, arcos internos, campos eléctricos y magnéticos, y las pruebas de arco interno también. Acá tenemos una típica pantalla de resultados de la prueba de calentamiento. Tenemos, nosotros ponemos en primer lugar las dimensiones que yo he mostrado antes, clicamos en el botón resultados y va a aparecer esta figura, la calculación va a ser hecha, y va a aparecer esta figura donde tenemos en la parte derecha las temperaturas en los puntos principales que son indicados en la norma técnica para pruebas de calentamiento. podemos ver en la derecha las elevaciones de temperatura. En la parte izquierda, en el eje vertical, mostramos la, en la curva verde, mostramos la temperatura en todos los puntos de los conductores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las elevaciones de temperatura en cada uno de los puntos. En esta figura podemos ver que la temperatura más grande que aparece es en el conductor. Vea, el eje horizontal son los conductores. Podemos ver que la temperatura más alta, más grande, está en el conductor número cuatro, que es el interruptor que podemos ver en la figura. Esto es lo que es esperado en pruebas de calentamiento. En general, el punto más caliente es cerca de los interruptores, las conexiones, cosas como esta. Entonces podemos ver todas las informaciones que es necesaria para hacer la simulación. Si por acaso tenemos un valor de la elevación de temperatura es más grande que los límites indicados en la norma, podemos cambiar las dimensiones, podemos cambiar los datos de proyecto para que tengamos la certitud de que en la prueba real que va a ser hecha en el laboratorio, el equipo va a tener un buen desempeño. Entonces acá la pantalla para pruebas de elevación de temperatura. En esta pantalla acá mostramos la pantalla de resultados de esfuerzos electrodinámicos y térmicos en cortocircuito. En la parte superior de la figura podemos ver los esfuerzos electrodinámicos, las fuerzas que están actuando en los aisladores o en los soportes de las barras. En la parte de abajo a la izquierda podemos ver las tensiones mecánicas que van a actuar en las barras también. Estas tensiones son más largas, más grandes que ciertos valores límites, van a proporcionar un empenamiento de los conductores. En el caso de las fuerzas sobre los aisladores o sobre los soportes, si son más grandes que los valores de límites del aislador, pueden quebrar el aislador. Entonces con esos datos y con los valores que están mostrados en la parte derecha de la figura, se pueden tener todas las informaciones que son necesarias para el diseñador, para el proyectista definir si el proyecto es bueno o no es bueno. Acá vemos también la curva de sobrepresión que es calculada cuando hacemos la simulación del arco interno. Con estos datos de estas curvas y las informaciones que están en la parte derecha de la pantalla, que son derivadas de la curva de sobrepresión, se puede hacer una muy buena estimación de si el equipo es sometido a la prueba de arco interno en el laboratorio, si va a tener buen desempeño o si no va a tener. Todo esto es explicado en muchos detalles en las partes específicas del entrenamiento. Acá estamos haciendo solamente una información general para darles una idea. Acá tenemos una pantalla de resultados de los campos magnéticos en todas las partes de una subestación. En este ejemplo es una subestación de 145 kilovolts. Podemos ver en la figura siguiente la pantalla de resultados de campos eléctricos en una otra subestación. De la misma forma se pueden calcular los valores de los campos en todas las partes. Este tipo de simulación es muy necesario cuando estamos haciendo la evaluación de campos eléctricos y magnéticos para saber si los valores no son más grandes que los permitidos en la legislación de la salud del trabajo. Y por final, en esta diapositiva final, mostramos la secuencia de resultados que es muy, muy simple. En primer lugar, tenemos una pantalla de entrada de datos. Todas las informaciones están en apenas una pantalla. Después, hacemos clic en el botón de resultados y va a aparecer otra pantalla como esta que se muestra. Se muestra en la parte derecha de la figura con los resultados de la prueba que está siendo simulada. Y si desea, es posible también hacer una visualización en tres dimensiones, en 3D, como se muestra en la parte inferior de la figura. A través de la análisis de resultados, se puede deducir si el equipo va a tener o no tener un buen resultado en la prueba de laboratorio, en el ensayo. La análisis de los resultados requiere que el diseñador tenga conocimiento de los conceptos de diseño y materiales. Y esto es lo que intentamos mostrar en las varias partes de la capacitación. Tener un software en las manos no es suficiente para un buen diseñador. Es necesario tener los conceptos para poder tomar decisiones, para poder saber si aquellos números, aquellos resultados, significan que se tiene un proyecto bien sucedido. Entonces, es esto que queríamos mostrar en esta parte del entrenamiento. Le agradecemos por la atención. Estaremos de vuelta en las próximas partes de este entrenamiento. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!